Todos los días Echas un ojo a tu bisutería Dejas a un lado Todos tus sueños de bachillerato Despejas las dudas en el salón Su antología Todo historias que no me heredían Echas a un lado Todos tus libros de filosofía Despejas las dudas en el salón Despejas las dudas en el salón No señor Con tu cara de castigo Con tu capa blanca y más dudada Por trabajo, niño, Dios No señor Con tu cara de vampiro No señor Con tu cara de castigo Con tu cara de castigo Con tu capa blanca y más dudada Por trabajo, niño, Dios No señor Con tu cara de panfilo Con tus ideas raras Importadas De corrientes hitlerianas De corrientes hitlerianas Con tu cara de castigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video